¡Qué guay! Hoy es un día cojonudo. Son las 10 de la mañana y esta tarde a las 7, a las 6 y media comienza en Marín, aquí al lado de Pontellera, el acto de salida de un nuevo reto de Víctor Loira, de 800 y pico kilómetros que quiere hacerse en 4 días, para darle visibilidad a la enfermedad de Crohn. Y yo lo voy a acompañar a las 7, que es la salida, lo voy a acompañar hasta el futuro de Montes. El día del sábado ya me vuelvo para atrás, seguramente igual desde Orense me vuelvo por la Nacional, pero esperemos que mejore el tiempo, sobre todo esta tarde, porque, madre mía, saldremos de noche a las 7 y llegaremos allí de noche y si está lloviendo, ahora vamos a ver la aventura qué tal. Bueno, señor Loira, ¿qué? Aquí estamos, un día más. Otro día más. Y nada, empieza el gran reto. Pontevedra, Guadalajara. Madre mía. Aquí estamos. Nuestra bolsa vía, lo veis aquí, mis esponsos. Cuando venga la señora del alcalde, hacemos la despida y arrancamos. Tenemos que llegar a su estilo de Montes. Estupendo con Ángel aquí, esperando que acompañe a Vito. No le queda ni nada, hasta llegar a Guadalajara. Que no llueva, que no llueva. ¡Venga! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Ponte tú! Bueno, ¿qué, Víctor? ¿Preparado para la salida? Ahí tenemos el pasillo... ¡Alón! ¡Vamos! ¡Vamos! Un coñazo como los chinos que lo graban todo con la mano... ¡Vale, vale! Se había fastidiado la cara, que me estaba doliendo el pie, que sí... ¡Hostia! ¡No me has salido con todo! ¡Estamos superprotegidos, ¿a que sí? Ahí está... ¡Vamos! Bueno, estoy aquí, estoy aquí en Sordedo... Estoy esperando a Víctor, que se ha quedado un poco atrás... Vamos a ver si aparece Víctor por aquí... Porque me ha dicho que yo tirara un poco... Que yo tirara delante de él... Porque el foco este de Mil Lúmenes... Lo deslumbra... ¡Vale! ¡Cuidado! Estamos aquí en Sordedo, pasándolo muy mal... No se puede apreciar, lo estaba pasando pasado... Bueno, estoy ya en la habitación del hotel... Aquí en Sordedo de Montes... Dos camas... ¿Cuál dirijo? Esta... Aquí el baño... ¡¿Esto puede ser! ¡Vamos a ver! ¡Necesito! ¡Vamos a ver! ¡Pues voy a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis?